La realidad es que todos estamos alerta por la creciente ola de inseguridad en distintos sectores, en distintos ámbitos y en este caso puntualizamos en lo que es el sector de los remiseros para ver cuáles son aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a subir a un remis. En realidad siempre estar atente al riesgo, sobre todo en horario nocturno y bueno, hubo casos en que por supuesto quedaron las dudas y nosotros apuntamos a que la fuerza de seguridad y tanto la municipalidad nos ayuda a combatir lo que es la informalidad que se nos insertan en la actividad, sobre todo en horario nocturno. ¿Qué recomendaciones le da al usuario? Que es lo posible, trate de llamar a las agencias para solicitar el vehículo y que mire la identificación antes de subir. La mayoría tienen su número de móvil y si pueden tomar los datos de la patente mejor eso nos ayuda a que los truchos que se insertan en la actividad no puedan realizar los viajes. Bueno, en este marco le tengo que preguntar también sobre el tema de la tarifa. El tema de la tarifa ahora está un poco dilatado, se está esperando cómo se comporta el mercado y qué consecuencias va a tener el incremento de hidrocarburos, si cómo se traslada al resto de los insumos y en base a eso se analizará si se modificará o no. En caso de que exista una modificación, ¿más o menos para cuándo se estaría implementando el incremento? Bueno, nosotros demoramos el tratamiento para el mes que viene y en caso de haber un consenso seguramente va a ser después del mediado de septiembre. Con respecto a la seguridad nuevamente, ¿van a tomar medidas en cuanto a ustedes, los remiseros cuando salen a la calle y también el hecho de que la gente sepa a qué remise sube? Sí, nosotros tomamos recaudo, digamos. Por supuesto se enciende la alarma cuando sucede un hecho importante y bueno, le pedimos a los usuarios que nos ayuden en este tema. Bueno, ¿cómo se combate la informalidad? La informalidad se combate con más controles. En principio también hay casos que entendemos que no es informal, sino ya rosa lo delictivo porque no sabemos con qué intenciones algunos se insertan en la actividad.